Bueno, nuevamente le damos la bienvenida a todos. LCI Bogotá y el Programa de Gestión de la Moda les agradece compartir ese espacio con nosotros, donde vamos a desarrollar una conversación con nuestro invitado especial, Nicolás Rivero, director creativo de Anew Cross, al igual que también estará con nosotros Nicolás Silva Silva, egresado de LCI Bogotá, del Programa de Mercado y Comunicación de la Moda, también es consultor independiente en comunicación, y también estará con nosotros Sandra Merchan Sierra, directora del Programa de Gestión de la Moda de LCI en LCI Bogotá, y también experta en el Marketing Fashion. Gracias Juan por la introducción, bienvenidos a todos. Bienvenidos a estos miércoles de conversación. Este es un espacio creado pensando en ustedes. queremos que desde el Programa de Gestión de la Moda podamos ampliar la conversación sobre temas de moda que les puedan interesar, y queremos atraerlos a nuestro universo. En esta primera conversación de esta serie tenemos a Nicolás Rivero y queremos hablar sobre esos procesos estéticos que tienen los diseñadores, y especialmente sobre estos lugares estéticos inesperados, y también la exploración estética que va más allá de la moda. Bienvenidos, bienvenidos ambos, y también quiero presentarles a Nicolás Zipa Silva, egresado nuestro, y él va a estar conversando con nosotros también con Nicolás. Gracias a ustedes por venir, y quisiera que empezáramos viendo un video, un fashion film creado por Nicolás, de New Cross, que quisiera compartir con ustedes ahorita antes de empezar esta conversación. Gracias. 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 ¡Gracias! Bueno, este es el Fashion Film de A New Cross Nicolás, continúa por favor que queremos escucharte y empezar esta conversación contigo Nicolás Silva Silva Hola, buenas noches a todos ¿Cómo estás Sandra? Para mí es un gusto estar nuevamente acá en este espacio de conversaciones del STI y hoy además pues tengo el gusto de presentar a Nicolás Rivero, director creativo de A New Cross de cuyo trabajo y cuya marca soy gran seguidor es una para mí ha sido una experiencia su marca ha sido una experiencia prácticamente de viaje en la que pues a través de los ejercicios experimentales y creativos de él hemos podido y yo he podido vivir en primera persona la apertura de un público y de una oferta de moda que lenta y gradualmente ha ido ampliando sus criterios y sus conceptos y ha ampliado su capacidad de apreciación hacia otras estéticas pienso yo que uno de los grandes méritos de A New Cross y de Nicolás es precisamente habernos traído a contexto Latinoamérica y Colombia esta gran invitación a cuestionarnos sobre las estéticas sobre la sofisticación sobre los formalismos que muchas veces los abordamos desde una visión muy occidental y el universo de Nico como dice bien el título de este ciclo de conversaciones es muy exploratorio entonces como ustedes pudieron ver en su video ahí hay una convergencia de un montón de disciplinas se nota que hay detrás una mente de una persona que tiene muy curado su ojo y no solo está explorando a través de las texturas de los acabados y de los cortes que implica el desarrollo del patronaje y de la silueta de una propuesta tan particular como la de él sino también de una persona que está pensando fuera de la caja es una persona que nos está invitando a entender cómo para vernos bien vestidos como hombres no necesariamente tenemos que estar en traje y corbata la silueta femenina no tiene una única manera de exaltar su belleza sino que son múltiples y pues este viaje que Nicolás toma a través de los sustratos de los distintos materiales con los que trabaja tienen como resultado final una marca viva que respira y que todo el tiempo está generando brotes nuevos cada vez que Nicolás lanza una colección realmente es una experiencia muy grata porque como espectadores realmente estamos a la expectativa de ver cuál va a ser su nueva propuesta y pues bueno démosle la bienvenida a él para que nos cuenten sus propias palabras cómo ha sido esta experiencia de generación de contenido y cómo ha sido este compartir con la audiencia Nico, bienvenido y qué gusto tenerte acá contigo desde la plataforma de la Sal College Bogotá Hola Nico, ¿cómo estás? Sandra, ¿cómo les va? muchísimas gracias por invitarme a este espacio me siento muy feliz de poder compartir con ustedes y con todas las personas que se conectaron hoy pues un poco de mi recorrido mi camino que pues he ido forjando poco a poco yo creo que pues antes que nada podría como hacer un breve resumen de qué es a New Cross cuál ha sido mi formación ni por qué pues he empezado a cuestionarme y plantearme la moda la estética del espacio de la manera en la cual lo hago entonces bueno pues yo antes que nada soy publicista diseñador gráfico estudié en la Universidad Jorge Padre de Lozano cuando estaba estudiando publicidad me llamó mucho la atención hacer una marca de ropa y lo que yo hacía era comprar camisetas planas y hacía varias ilustraciones y estas ilustraciones yo las pasaba en screen y estampaba entonces poco a poco fui empezando a desencantarme un poco de la camiseta que compraba la camiseta que conseguía y no tenía ninguna idea ninguna noción de textiles de patronaje de confección de armado, de técnica y me tocó pues un poco como a punta de prueba y error que yo creo que ha sido como el gran común denominador de todo lo que yo he hecho esa prueba y error creo que sin sin dolor no hay aprendizaje empecé a trabajar con una señora que pues que cosía ropa en un barrio y ella me fue empezando como a orientar un poquito acerca de el algodón las calidades entonces pues me llevó a los barrios a comprar las telas y bueno pues poco a poco pues esto fue nutriendo de una manera muy intuitiva un gusto por por poder vestir a alguien pero más allá de eso no fue sino hasta que yo entendí dentro de ese proceso que la ropa es el espacio más pequeño en el que nosotros podemos estar es la arquitectura mínima que no solamente resguarda y protege sino que además comunica entonces fueron como estas nociones las que me hicieron como empezar a pensar en cómo lo que nosotros vestimos en donde lo vistamos de una u otra manera media las 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 dinámicas que establecemos con un espacio o con otras personas si ustedes se ponen a pensar cuando entran a una clase nueva o entran a un lugar a un lugar nuevo donde no conocen a nadie las primeras personas con las que ustedes empiezan a tener cierto grado de empatía son las personas que de una u otra manera están con con las personas con las que ustedes comparten algún pequeño gusto estético pues es típico que uno mira que por ejemplo uno puede analizarlo también desde afuera y uno de esos dos chinos se nota que les gusta el punk entonces no se conocen pero lo más seguro es que esos dos manes empiezan a hablar antes que 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 con otras personas porque tienen ya algo en común hay unos códigos que están inscritos dentro de su vestimenta que empiezan a generar y empiezan a entramar un diálogo con 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 las personas y con el medio que los rodea entonces cuando yo empecé a entender esta noción fue justo dentro de un viaje un viaje en el cual fui a visitar a un amigo a la ciudad de Nueva York y llevé algunas de las camisetas que yo estaba haciendo finalmente pues fui sin ningún contacto ni nada fui a a golpear puertas pero lo importante de ese viaje no fue que digamos pude vender las camisetas a una pequeña tienda sino que encontré un lugar que para mí pues lo cambió todo que para mí fue como un antes y un después y fue una boutique que se llama Atelier yo entré a este espacio Atelier y es yo creo que uno de los lugares más intimidantes en los que he estado porque era era como entrar un poco a una galería de arte como absolutamente minimalista de unos techos altísimos toda la ropa que había era negra yo miraba cualquier cosa y los precios eran eran elevadísimos yo no tenía ningún conocimiento de moda yo no conocía ningún diseñador no solamente de ahí en general yo no en ese momento yo no conocía de diseños yo no conocía de qué pasaba cómo funcionaba esta industria era pues muy naif y estando ahí llegué a un diseñador que se llama Carl Christian Powell que para mí ha sido pues como un gran referente y y pues este es un diseñador que lo que ha hecho pues durante su carrera pues por un lado es ser disruptivo completamente porque más que un diseñador es un artista él no él no presenta colecciones bajo un esquema digamos global en donde primavera verano que en invierno presenta proyectos cada vez que siente que tiene que presentar un proyecto por ejemplo no presentaban no presentó nada en 10 años y pues el año pasado presentó algo entonces pues como que para mí para mí esas nociones que él empezó a tener acerca de cómo cuestionaba el vestuario y cómo cuestionaba el consumo pues generaron en mí como una gran inquietud y pues tuve que regresar a Colombia y no podía sacarme este lugar de la cabeza entonces como que me propuse y dije yo tengo que hacer algo que pueda tener cabida en un espacio como atelier y fue como ese gran reto con el que soñé y en el cual como que me empecé a proyectar de ahí nació New Cross de ahí nació también un poco el amor por el negro y ahí murió de una u otra manera murieron los procesos anteriores que tenía en cuanto a a la gráfica entonces para mí dejó de ser importante yo no quería que la gente comprara mi ropa por lo que tenía estampado por un dibujo sino que quería que comprara la ropa porque era interesante en términos de construcción porque entendí que la ropa era una arquitectura que la ropa era una pequeña casa que nos tapaba del frío que nos protegía pero que además comunicaba y generaba un eco de nuestra identidad entonces a lo que le aposté un poco en ese momento fue a complicarme la vida que es lo que yo más hago y lo que más me gusta como proponerme retos y mirar de qué manera puedo hacer las cosas un poco más complejas o interesantes también para llegar a otras conclusiones muchas veces me regreso en esos procesos para para volver a un a un estado un poco más 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 sencillo pero pero haber llegado a ese estado más sencillo me costó haberlo entendido de una manera más compleja entonces bueno empecé a estudiar diseño de modas y hay una anécdota muy curiosa y es que yo era el peor estudiante de patronaje de toda mi clase fue el patronaje fue algo que me dio durísimo porque yo no soy una persona matemáticamente racional yo soy una persona muy emocional y muy experimental entonces todas estas fórmulas matemáticas que se necesitaba para para hacer un sastre o toda esta curva de tallas gigantesca que yo a la fecha 17 años después todavía no me la sé me costaba me costaba muchísimo y lo que yo hacía era intervenir estos moldes estos patrones y los exageraba los intervenía empezaba a jugar con ellos y pues claramente a la profesora no le hacía mucha gracia mis entregas porque era pues como lo completamente opuesto a lo que ella pedía pero pues para mí era la única manera en la que tenía sentido entonces fue ahí un poco como donde empecé como a hacer una exploración que no siempre terminaba en algo que sirviera pero que sin esa exploración no hubiera podido llegar a las a las conclusiones a las que hoy llego a mí me pasó una cosa curiosa y es que la estética que yo movía o que yo generaba en ese momento era una estética que yo no veía que estaba pasando con Colombia entonces no entendía quién podía ser mi consumidor pero yo sí tenía muy mapeado quién podía consumir esa ropa afuera de Colombia empecé a hacer un empecé a mapear todas estas tiendas empecé a hacer un estudio de mercado entendiendo quiénes eran los buyers dónde compraban qué marcas tenían cómo funcionaban sus temporadas y poco a poco me fui empapando y de la misma manera en prueba de error empecé a viajar y empecé a arriesgarme a a mostrar mi producto en ferias internacionales con muy poco éxito poquísimo yo la primera vez que viajé con la marca fue a Las Vegas a Workroom dentro de las las ferias que se llaman Magic que pues que mueven como mucho de la de la ropa que pues como que vende de Estados Unidos y pues claramente no tuve ninguna ninguna acogida em los precios que tenía eran eran elevados las cantidades que yo podía producir eran bajas empecé a hacer entonces no no hacía mucho sentido me faltó me faltó indagar un poco sobre eso pero 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 eso no lo no lo podía aprender en ningún lugar eso no me lo enseñaban en la escuela eso no me lo enseñaban en la universidad eso solamente me tocaba a mí lanzarme y mirar qué pasaba luego fue a Berlín con también casi nada de nada de de éxito y posteriormente pude ir a París todo esto lo hice endeudándome con las uñas un proceso muy 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 largo pero cuando llegué a París llegué porque un showroom que movía solamente marcas que no eran europeas me invitó porque le pareció curioso que una marca de Colombia estuviera siendo algo en la misma dirección que las marcas que él movía que por lo general eran asiáticas entonces este showroom se llama Stealth Project y curiosamente empecé a mostrar mis primeras colecciones al lado de las marcas que fueron mis referentes dentro de mi formación académica entonces estaba mostrando al lado de Ziggy Chen al lado de Julius al lado de Héctor y pues la oportunidad tan grande de sobre todo recibir el feedback de ellos para mí fue algo que nutrió dos preguntas que me gustaría mucho que las tengan en cuenta y que las anoten porque creo que son dos preguntas que hacen que si quieren establecer un diálogo directo y sensibilizar a un consumidor tienen que hacerse cada vez que diseñen algo cada vez que produzcan algo y la primera es si es bueno y la segunda es si importa entonces yo llegué a un punto a poder entender que lo que yo estaba haciendo era bueno cuando algo es bueno está bien hecho básicamente cumple con unos estándares de calidad el patronaje está bien resuelto la tela es la que es la más idónea para el proyecto los acabados pues es lo que un consumidor esperaría si va a pagar por una pieza pero no todo lo que es bueno importa y es aquí donde donde yo realmente me preguntaba porque alguien en un lugar en una tienda por ejemplo como atelier preferiría comprar un producto de A New Cross y no uno de Rick Owens o uno de Julius o sea porque alguien diría inclusive si este sea más barato porque lo compraría y fue en ese momento en el cual empecé a entender que había llegado a un nivel en el cual estaba un poco a la par con estas marcas pero no estaba haciendo nada muy diferente de lo que ellos estaban haciendo que además ellos ya venían haciendo y me llevaban 10 o 15 o 20 años de ventaja entonces era una marca más parecida a las otras marcas de esa digamos de esa escena underground de moda de ropa de culto minimalista que fue un poco como en lo que yo empecé a entrar pero yo me acordé de una cosa y es que a Mark Rushton que fue el director de este showroom le llamó mucho la atención que la marca fuera de Colombia y entendí que con los recursos que yo tenía podía hacer algo que las marcas con las que yo competía no podían hacer y era poder generar un producto artesanal que hablara de Latinoamérica en un lenguaje global y contemporáneo muchas de las marcas con las que yo estaba pues sencillamente eran marcas que tenían muy bien resuelto su patronaje sus feeds que eran unisex también que eran minimalistas pero no había como un etos que amarrara un discurso que fuera mucho más interesante dentro de lo que ellos podían ofrecer igual todos tenían unas industrias una maquinaria increíble unos acabados increíbles las telas más increíbles que uno pueda conseguir en el mercado y yo no tenía eso yo no tenía nada de eso solamente tenía las manos de unos astres con los que empecé a trabajar y solamente tenía todo el conocimiento artesanal a mi disposición entonces dije ok tengo tengo esto que ellos no tienen y empecé a desarrollar muchas piezas en tejeduría empecé a investigar sobre las fibras latinoamericanas sobre las fibras colombianas sobre las técnicas y los precios en los que ellos vendían siendo tan altos igual daban para que mis precios siendo un poco inferiores a los de ellos pudiesen competir dentro del mercado en el cual ya nosotros nos encontrábamos Nico precisamente hablando de ese tema al que llegas que es supremamente inspirador y que pues nos traes hasta este gran punto de partida de la materialidad y del sustrato quisiera preguntarte un poco posterior a tu proceso personal ¿qué búsquedas y qué investigaciones te despertó la experiencia del diplomado hacia el lujo artesanal en tu participación de maestros costureros 2016? este fue un proyecto en el que tuvimos el gusto junto a Sandra de conocer a Nicolás ya con en acción fue un un diplomado desarrollado y estructurado por la dirección de Sandra para que precisamente las marcas de alta gama colombianas comenzaran a fortalecer y a erigir una relación mucho más puntual y directa con las técnicas artesanales ancestrales de nuestro país entonces ya que tú nos cuentas que tú por tu parte habías iniciado estas investigaciones me gustaría mucho que nos contaras qué te suscitó vivir esta experiencia ya con nosotros desde la sala bueno pues básicamente yo tuve el honor de trabajar con con una artesana de Anser Manuevo que trabajaba pues la técnica del calado y a lo que yo como que en lo que yo me centré un poco con ella fue en entender cuál era la acción que ella ejercía a la hora de pues de llevar a cabo su su oficio el calado no sé si ustedes lo saben es esta técnica que lo que hace es substraer fibras de la tela para generar espacio negativo y de esta manera generar figuras de ornamento por así decirlo entonces para mí hubo una reflexión muy bonita alrededor de de esta acción y fue que empecé a pensar en qué implicaba substraer de un espacio o sea como cómo es dibujar en negativo cuál es ese cuál es ese dibujo invisible que se empieza como a a develar a la hora de no de poner sino de quitar y me llevó a una reflexión muchísimo más profunda que es de cómo nosotros somos hilos de un territorio cómo nosotros hacemos parte de un gran tejido que es el territorio que nosotros habitamos y cómo mucha gente ha tenido la desgracia de haber sido subtraído de ese territorio de haber sido de que su historia fuera interrumpida entonces lo que yo empecé a hacer fue como un ejercicio de duelo alrededor de 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 estas de estos hilos que sencillamente se fueron eliminando para dejar ese abismo que quedó en la ropa chiquito pero un abismo al fin de cuentas y que quedó en los corazones y en la historia misma del país a través de la cantidad de desplazados que que sigue habiendo y que sigue cobrándose la guerra voy a tengo creo que se puede compartir pantalla se puede compartir pantalla acá sí claro que sí en la tercera después del micrófono exacto aquí es estoy compartiendo mi pantalla o no sí ahí te vemos sí entonces voy a mostrarles un poco de más o menos cómo se veía ese ese esta no es no es la pieza tácitamente que se hizo pero eso es un poco como lo que quiero que entiendan que hicimos o sea como estas líneas que ustedes ven en la en la prenda son un poco como estas historias interrumpidas que yo empecé a a evocar a partir del discurso del que quería hablar con las piezas a mí me parece interesante que las que la que la que la ropa no solamente sea bonita sino que cuente una historia y es ahí un poco donde iba cuando les decía que me gustaba preguntarme si las cosas que yo hacía importaban que estuvieran mucho dijo dime es que no se ve la pantalla no a ver exacto gracias Juan David por por gracias por avisarme porque no sé cómo por después de por después del por después del micrófono en donde ves tu micrófono de pantalla por ahí dice compartir el que sigue ahí estás por eso compartir y después ahora sí ahora sí ahora sí ¿se está compartiendo? sí 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 señor y sale tu whatsapp ¿verdad? sí 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 acá hay una foto acá hay una foto ¿la están viendo? perfecto sí bueno entonces pues lo que les quería mostrar con la foto eran un poco como estas líneas y también esa sutileza esa sutileza de de ese dibujo en negativo que se hacía pues que empezamos a hacer con 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 la artesana con la que estábamos trabajando de de Anser Manuevo entonces pues quería mostrarles un poquito como como algo de ese de ese desarrollo al que al que habíamos llegado pues como que fue realmente un diálogo sí mami acóstate yo también estoy loca por terminar aquí para acóstarme también realmente y fue una conclusión a la cual yo no sabía que era lo que yo iba a hacer con ella pero para mí todas estas todas estas conclusiones llegan a partir de de la cocreación y de algo que la artesana o el artesano no espera encontrar y que yo tampoco sencillamente se manifiesta como una sorpresa a partir de de hablar de entender un contexto y de reflexionar acerca de la acción acerca del movimiento y de lo que representa el el pues el trabajo de estas personas entonces pues básicamente eso fue como lo que como que lo que empezamos a trabajar con con o sea fue uno de los primeros trabajos que empecé a hacer con artesanos y fue como un poco ese despertar que que tuvo la marca en el cual empezó a entender que para tener una relevancia a nivel global necesitaba realmente mostrar cuál era esa otra cara de Colombia que no era muy esperada para un público extranjero siempre que uno mira como piensan en Colombia todos piensan en bueno en lo más malo que me parece es hartísimo hablar de eso o en lo más colorido el papagayo y entonces son como las dos cosas en las que piensan pero cuando cuando miran cuando miran estas piezas y y ven cuando miran no sé no cuando miran una pieza de estas tequías esto es esto es con fibra de plátano del huila hecho en telar entienden que esto es tiene un componente latinoamericano fuerte pero que también encaja dentro de lo que una persona con un armario como este se podría poner y a la vez cuenta una historia a la vez a la vez hay un discurso detrás que va mucho más allá de lo que solamente es bonito y y queda bien sino que nos cuenta algo proyecta me parece muy interesante lo que estabas diciendo ahorita porque me acuerdo de verte en ese momento y verlos a todos trabajando con los artesanos y la persona con la que tú estás trabajando es una artesana pues que está acostumbrada a a generar ese ese tejido ese brocado como lo hacen tradicionalmente y después ver el resultado de lo que pueden hacer ustedes dos juntos es algo absolutamente extraordinario y y a mí no me deja de conmover cada vez que que escucho esas historias y y veo esos resultados yo también quería hacerte una una pregunta puntual y tiene que ver con esos universos que creas y y para ti qué es la creación de universos estéticos cómo se logra llegar a esto y qué significa bueno pues para mí esto de lo que yo llamo como universo estético es 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 un todo que se nutre de muchas disciplinas que se nutre de muchas acciones que se nutre de muchas personas es es una es como una de las cosas que más me ha costado porque por ejemplo en algún punto yo quería tener un espacio en el cual yo pudiera mostrar la ropa en Bogotá y me costaba mucho conectar con con los espacios que 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 podía rentar no me animaba para nada estar en un centro comercial en ese momento todavía tampoco me anima mucho entonces tuve que empezar a entender cómo era una silla de New Cross cómo era un espacio de la marca si en New Cross fuera una escultura cómo sería esa escultura si en New Cross fuera un dibujo cómo sería ese dibujo si en New Cross fuera un texto cómo sería ese texto qué huele a New Cross a qué sabe entonces poder empezar a empaparme de otras disciplinas de otras maneras de entender mis capacidades con la completa con la completa convicción de que podía caerme y sencillamente no lograrlo fue lo que me llevó un poco como a construir ese showroom que ahorita tengo que se llama Casa Angel que ojalá cuando acabe toda esta época puedan pasar a visitar porque es un espacio absolutamente hermoso y lo que hice y lo que tuve que hacer realmente fue construir un 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 gran cubo con los materiales que creo que hablan mucho de la marca que son concreto el hierro y la madera en el jardín de una casa afortunadamente pude encontrar una casa que me rentó ese espacio y lo que es muy bonito de ese lugar es que uno se uno llega allá y no está en Bogotá esto es en Quintacamacho pero uno uno está en un pequeño bosque entonces como poder entender y poder llegar a esas conclusiones fue como un poco como a lo que me arrojé y a lo que me he venido arriesgando y también a lo que me he venido retando más adelante vamos a hablar un poco del proceso que tengo como con las cerámicas pero mucho de esto a lo que yo como a lo que le empecé a apuntar con el universo estético de la marca y todos los otros proyectos que la nutren que no necesariamente son ropa me llevaron a plantearme otras conclusiones a la hora de poder hacer moda porque hacen parte de un mismo todo entonces en algún punto tuve la necesidad de poder desprenderme de cosas que me dolían en la vida y entendí entendí tres ejercicios que era aprender desaprender y reaprender y reflexioné luego de estar leyendo libros y investigar y entender como las razones por las cuales a veces uno puede ser infeliz encontré este gran desapego y lo empecé a explotar a partir de la ilustración a partir de unos dibujos que estuve haciendo durante mucho tiempo que me tomaban mucho 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 tiempo mucho espacio mental sobre todo pero que a la vez me empezaron a sanar y a generar una calma que no me daban otros ejercicios que yo hacía entonces voy a mostrarles un poco algo de esos dibujos que yo hacía y les explico un poco como que pasaba o como yo llegaba a esas conclusiones yo no sé que tan claro se vea en la cámara pero un poco lo que yo lo que yo hacía con este proceso era digamos te toca compartir pantalla digo que penea interrumpirte digo para que te vean para que todo el mundo vea entonces sí exacto ahí lo tienes ahí perfecto pero me están viendo pero esto no es una foto esto lo estoy mostrando yo desde mi cámara exacto ahora sí ahora lo están viendo sí ahora sí entonces entonces lo que yo hacía con estos dibujos por ejemplo era por ejemplo puntualmente con este con un compás en lápiz empezaba a hacer todas las líneas milímetro a milímetro y era era una era como un andamiaje perfecto de de algo inscrito que lo que yo hacía luego era empezar línea por línea y círculo por círculo a hacer a mano alzada con un trazo torpe porque es un papel de acuarela que es granulado y en el cual cuesta poder hacerla el poder hacer los círculos y luego borraba todo ese grafito y fijaba un poco ese remanente esa 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 viruta del borrador que quedaba que quedaba de ese aprendizaje pues lo hice con varias con varias ilustraciones y estas ahorita puedo mandar por el chat algunas de las fotos de estos de estos dibujos que yo hacía y era era un poco poder dejar ir pero entendiendo que siempre hay algo que se queda entonces era un poco ese remanente de esa viruta del lápiz que ya que ya pues que pude que pude soltar eh esas esas se fue la cámara ya ¿me ven? sí ok esas 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 acciones que empecé a hacer como a través del dibujo pues hice pues tengo estos dos acá pero pues hice muchos más eh empezaron a suscitar en mí eh estas historias interrumpidas de las que yo les venía hablando cuando cuando estaba contándoles un poco como sobre el ejercicio del calado y decantaron en un proyecto muy bonito que se llamaba Todo lo que no tejí Todo lo que no tejí surgió gracias a un viaje que hice a la chamba Tolima en donde precisamente de tu viaje a la chamba que es de donde parte este tema de la experimentación con la con la cerámica eh me estaba pensando un poco que me me abstraí en lo que me estabas contando de los dibujos que me parecieron geniales es como tomaste precisamente estos ejercicios de maleabilidad ¿sabes? donde por ejemplo no había pensado como uno puede tomar un elemento como es el borrador o como son los residuos del borrador para convertir supuestamente esa acción de eliminar algo en evidenciarlo entonces pues es ese acercamiento que tuviste a a la cerámica y puntualmente a a tu experiencia en la chamba que ya nos vas a compartir creo que tuvo que tener un o sea tuvo un punto de partida muy enriquecedor donde tú ya venías generando este tipo de de diálogos entonces pues cuéntanos cómo te llevaron los dibujos a al siguiente capítulo y y qué descubriste ahí ok bueno pues cuando yo yo eh fui fui a la chamba la razón por la cual fui eh fue porque sentí la necesidad de enfrentarme a una plasticidad diferente a la de la tela porque era una plasticidad que yo ya estaba que yo ya dominaba o pues que por lo menos en la cual me sentía seguro y y bien si yo siempre he entendido a la tela y al textil como un gran contenedor de memoria y como un espacio habitable lo cual tiene un carácter de una buena manera arquitectónico y escultórico nunca me había propuesto a mí mismo hacer una escultura que no fuera en tela entonces yo pues no conocía el barro pues seguramente en el colegio alguna vez hice algo concreta en clase de arte o en plastilina pero antes de eso no tenía ningún tipo de conocimiento académico eh como ceramista ni nada y no lo soy todavía ni nada o sea para mí para mí lo bonito del barro es que se convierte en una en un elemento que puede ser absolutamente intuitivo y que funciona un poco eh de la misma manera en la cual eh yo genero ese diálogo con los artesanos y es de que no sé qué es lo que va a pasar con 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 lo que hago eh gran parte de lo que de lo que yo he hecho en términos de de escultura es muy abstracto y me gusta mucho sentarme con un bloque de barro a ver qué pasa a ver qué forma sale sin sin proponerme hacer una cara o algo figurativo sino que lo he hecho también pero que me parece mucho más interesante digamos con los últimos ejercicios que he hecho en cerámica no tengo algo preparado de cómo se va a de qué voy de qué voy a manifestar a través de mis manos entonces eh para mí hubo algo muy bonito dentro de la chamba y fue entender el contexto del lugar entender el territorio eh estuve allí casi 15 días 15 días trabajando con los artesanos en un lugar que es absolutamente pequeño y muy bonito eh de donde sale toda esta cerámica negra que ustedes seguramente han visto casi todas estas cazuelas eh frijoleras todas han salido de la chamba y es un lugar que son cinco cuadras es muy muy pequeño eh andamos mucho en en la lancha con los pescadores también pues como conociendo el territorio y para mí lo más desgarrador fue un poco como poder entrar a entender qué pasaba también eh en el río Magdalena porque el río Magdalena es pues como su gran referente es el que trae y lleva y más adelante de la chamba hay un pequeño pueblo que se llama El Olvido que en donde pues hace unos años lo que pasaba es que eh por pues todo el tema de conflicto armado en Colombia muchos cuerpos eran arrojados al río Magdalena y pasaban flotando por ahí entonces me contaba uno de los de los pues de los lancheros que en en el pueblo pues donde él vivía que era en El Olvido decidieron hacer una presa para poder atrapar esos cuerpos y cada familia se turnaba para darle una una misa y un entierro a alguien que no conocía entonces para mí fue como absolutamente desgarrador entender que esto pasa cinco horas de Bogotá no es tan lejos tampoco eh y ver como esa realidad golpea a a estas personas para mí fue absolutamente devastador sobre todo cuando entendí que por ejemplo mucha de la gente con la que yo trabajo es gente mayor que aprendió su oficio de de su comunidad o de su familia o de su entorno pero que no pudo transmitirle ese conocimiento a sus hijos eh bien sea por un por una brecha nueva generacional pero también porque el tema de violencia y las pocas oportunidades y la poca eh la poca representación que esas personas tienen por parte del estado no se lo permite y no es rentable para o sea es triste pensar que una persona humilde como ellos eh es mucho más atractivo eh no sé como lanzarse al al área de la tema de la construcción o a montar en un taxi o a ser un vendedor ambulante que a tener todo ese conocimiento y a podérselo transmitir a sus hijos también entonces para mí todo lo que no tejí fue un poco ese 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 momento en el cual entendí la fragilidad de los oficios en en este país bueno y en el mundo también pero pues puntualmente lo empecé a tratar a partir de de cómo el conflicto armado y seis décadas de violencia en Colombia nos han privado a nosotros eh una gran parte de ese saber cultural que merecemos tener eh entonces ahí fue un poco donde yo saqué como esta conclusión de los caminos interrumpidos y el de las historias cortadas y lo empecé a traducir pues como a textil y lo empecé a traducir a a texto también a empecé a escribir mucho alrededor de ese desde de ese problema de cómo me afectaba a mí y de cómo quería que otras personas se enteraran de de que eso ocurría pues o por más de que porque la gente ya lo sabe la gente o sea esto no es no es nuevo para nadie pero reflexionar así sea por un momento es 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 valioso y es necesario entonces eh dentro del el vídeo que ustedes vieron al principio de pronto pues sería chévere si lo ven luego en sus casas más tarde para que puedan escuchar los sonidos eh que hay detrás todos los sonidos que hay detrás son todos los sonidos de los artesanos trabajando eh y un poco a lo que yo hice con el performance que que pues como que mostré fue fue enfrentar a las personas a una realidad en un espacio en el cual no esperaban encontrarse con lo que se encontraron entonces cuando la gente entraba al lugar pues que fue en el teatro Paenza eh yo cubrí todos los cuerpos de los modelos con sábaras entonces haciendo un semicírculo y de esta manera eh ya o sea pues bueno también invertí un poco la jerarquía de que hay un backstage y todo funciona de una manera porque me gusta de una otra forma como transgredir esos límites porque ya estaba todo ya estaban todos los modelos afuera solamente teníamos que plantearnos eh una pregunta alrededor de que implica cubrir un cuerpo y que implica destaparlo también o sea como uno cubre un cuerpo para proteger que para protegerse a uno mismo de una realidad que no quiere ver o para proteger la vulnerabilidad de una persona que está postrada en el piso pero también que implica destapar ese cuerpo que implica querer mostrar que hay debajo y que es lo que se va a mostrar entonces se va a mostrar ese dolor o se va a mostrar algo hermoso que es lo que nos estamos perdiendo y fue un poco como eso fue lo que yo le apunté con ese performance y como como un poco ese dibujo en el suelo que eran los cuerpos de las personas eh que estaban tendidas quietas eh de repente suscitaba calor y de repente suscitaba esperanza eh al mostrar que lo que se destapaba era era todo eso que nos hemos estado perdiendo por por tener ese por tener esa misma tela por tener ese mismo velo de la indiferencia que nos tapa los ojos y que nos nos insensibiliza eh del tema pues un tema que sigue siendo actual tristemente entonces pues esa fue un poco como mi manera de entender pues como estos viajes estas colaboraciones con artesanos para poder generar reflexiones a partir del textil impresionante Nico la exploración que tú haces y la lectura que le das al tema es realmente un primero muy personal y al mismo tiempo se vuelve un lugar que invita como un lugar común de reflexión y es muy cierto ¿sabes? también pensar como la el diálogo que se puede entablar desde una propuesta de moda o desde una propuesta estética habla de muchas más cosas y ver cómo tú generas estos tejidos y estas reflexiones realmente deja ver pues el espíritu que está detrás de la marca y que hace que sea un tema muy tocante ¿no piensas Sandra? Sí también estaba pensando la importancia del viaje eso lo estábamos conversando antes cuando estábamos preparando esta charla para ustedes y estábamos pensando nos estabas comentando sobre el viaje es el método me encantó lo que dijiste en ese momento Nicolás pero también me causa como una sensación de la importancia de viajar por Colombia de llegar a los sitios exacto acercarse a donde están los artesanos los que trabajan con las manos como una respuesta muy importante a este mundo digital como poderlo mirar de otra manera una manera un poco más lenta un poco más pausada entonces en ese sentido me parece importante esos viajes que has hecho y quería que nos contaras un poquito sobre la escultura y cómo has llegado a ella cómo has llegado a explorar este otro territorio bueno pues la escultura igual va muy ligada y muy de la mano de la chamba realmente ahorita mismo pues sobre estos pues como sobre estos días tenía planeado ir y pues volver para trabajar estas piezas que o este nuevo proyecto en el cual estoy trabajando al que yo llamo fosas pozos remanentes y quería trabajarlo con barro de allá pues obviamente por todo el tema pandémico no pude moverme pero pues bueno conseguí algo de barro esto es barro normal esto es barro de arcilla de papelería esto no es nada así muy especial como el barro de la chamba que es una cosa súper bonita pero por lo menos me pude distraer en este par de meses sobre todo haciendo algo con mis manos y me hacía muchísima falta para mí pues es un poco agridulce este momento porque me gusta mucho porque he podido dedicarle tiempo a cosas a las que pues por el día a día no puedo y realmente ese frenón en seco solamente me dejó ver qué tan rápido iba todo iba yo iba la vida y pude sentarme a leer mi libro de Takaso pude sentarme a hacer algo con mis manos y no sencillamente delegar porque pues me duele mucho que yo muchas veces delego un trabajo dibujo algo y pues yo trabajo con el patronista y luego superviso con el taller o me siento con un artesano pero no son mis manos las que crean entonces en este momento pude volver a conectarme con esa con esa persona que igual soy yo y que tiene una una fuerza también con las manos y que puede hablar un lenguaje y que pues igual todas esas esculturas si alguien conoce a New Cross de fondo pueden hacer mucho sentido en un espacio en el cual esté a New Cross o pueden hacer mucho sentido con las mismas curvas que yo exploro dentro del cuerpo entonces posas posos remanentes es un poco juego de palabras también un poco de estas figuras que son abstractas pero de una u otra manera tienen un un carácter óseo tienen tienen estos abismos estos espacios negativos que invitan a a que el ojo se pasee y busque claro pues en fotografía es un poco más difícil pero pues por lo menos para que se hagan una idea tome estas fotos para que pudieran ver un poco como cuál es la dirección que tomo yo a la hora de de generar esta escultura también juega pues como con la con la noción de un poco como estaba estaba reflexionando un poco alrededor del Guernica y y este caos que que surgen los horrores de la guerra entonces en el Guernica se empiezan a mezclar todas las formas y y ahí hay un poco como esta angustia de de del toro que se cruza con el hombre y que está completamente escapando y estos son un poco como unas figuras que no son huesos directamente pero que yo me imagino que si uno mirara una pila de huesos y empieza como a a mezclar todo lo que visualmente hay se se empieza como a condensar y se empieza como a generar un poco como este amasijo de 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 elementos y de formas que pues como que que también pretenden generar un cuestionamiento y una reflexión alrededor de 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 qué pasa en nuestro país digamos esto lo hago desde una perspectiva un poco más sutil pero me gusta también que que la forma evoque una reflexión y que la forma lleve a a a las otras personas a generar un diálogo y y y a que les susciten cierto tipo de de emociones entonces es un poco como lo que estoy trabajando en este momento pues en estas figuras que tienen algunas partes antropomorfas otras partes óseas pero que finalmente son abstractas y que invitan al espectador a a jugar a jugar con ellas en con con los mismos ojos y y poder como generar una exploración y y una reflexión alrededor del material también también veo en 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 esta en estos objetos en estas esculturas algo muy como básico y y eso me lleva a la a la siguiente pregunta y es yo veo en tu trabajo nomadismo y primitivismo como algo esencial ¿por qué? bueno para mí para mí casi todas las respuestas que han que han resonado con con mi persona han tenido que ver un poco con con el volver al origen con entender las cosas con calma con poder darle un espacio a la acción un espacio al pensamiento y y siento que todas las culturas nomádicas siento que las culturas primitivas como toda esta parte arcaica se centraba mucho en el detalle y se centraba mucho en darle en darle un espacio al tiempo que demandaba poder hacer algo que realmente resonara con ellos bien si muchas formas son básicas digamos dentro del primitivismo hay cosas que tienen una elaboración un detalle y la artesanía misma en sí es una meditación que que invita a pensar y que invita a tomarse el tiempo para poder para poder llegar a algo hermoso como lo es el huérregui por ejemplo haciendo una una cesta en huérregui se pueden ir a veces meses o dependiendo de lo grande a veces años y poder tomarse el tiempo para 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 hacerla es es algo que para todas estas culturas les da una satisfacción y les da un orgullo inmenso a la hora de poder transmitir su cultura a mí me me enamora mucho la forma en la cual mi equipo ha logrado interpretar muchas de estas ideas que yo tengo cuando mezclo referentes de muchos lugares hay cosas muy orientales como las hay muy colombianas como las hay muy andinas como las hay muy africanas dentro de las siluetas que yo manejo dentro de los detalles que yo manejo y pues siempre que empezamos a trabajar alrededor de esto pues tenemos que ver muchas imágenes porque es un equipo muy visual y es precisamente este diálogo el que nos el que nos arroja las posibilidades que tenemos a la hora de explorar el material a la hora de poder explotarlo a la hora de poder generar nuevas propuestas y nuevos pensamientos y por ejemplo muchas de estas piezas en todo lo que no tejí algunas piezas nos demoramos un mes haciéndolas hicimos unas piezas en cestería o sea en técnica de cestería trenzando tiras de algodón que nos costó un mes entero desarrollarlas pero poderle dedicar un mes a una prenda fue como uno de esos momentos en los cuales yo entendía que era una pieza que la persona que la fuera a adquirir la iba a atesorar porque es no hay otra palabra para eso es un pequeño tesoro es una pieza que tiene tanto amor adentro que la gente lo siente creo que eso es como uno de los puntos como más bonitos de la marca y es que cuando la gente a veces a veces para mí ha sido un poco difícil vender online porque siento que la gente necesita poder entrar en contacto con las piezas para poder realmente tener un diálogo directo y para poder permitir que estas prendas le hablen a al hablando de ese tema que me parece súper destacable precisamente estaba pensando que algo a lo que invita la marca cuando uno se acerca a conocerla y cuando uno tiene el gusto de poder consumirla es precisamente este detenimiento en el tiempo en el que tú hablas y esta contemplación ¿sabes? es como que poder detenerse un minuto y sabes que el objeto que la creación que el concepto que está plasmado lo haga uno sustraerse como de su afán y de los pendientes y de esta como carrera infinita en la que todos estábamos participando antes de que nos dieran como un descanso forzado también me hace pensar mucho como la manera en la que te introduje yo la pensaba en un primer momento principalmente dirigida a prendas pues porque es el primer como referente que se viene a la mente pero a través de toda la conversación que nos has estado hablando también del desarrollo de espacios del desarrollo objetual del desarrollo precisamente de estos universos estéticos yo quería preguntarte tú cómo sientes que esa exploración artística tuya y de la marca nos ha guiado a nosotros como audiencia hacia otros códigos de gusto y de belleza que estén libres como pues de de ese gusto formado que traíamos como tan occidental y que precisamente es una invitación a los temas que hablaba Sandra es un tema muy visceral es un tema muy nómada es un tema muy primitivo que encierra al mismo tiempo un tema muy sofisticado pero muy muy emotivo entonces pues quería de pronto que nos ayudaras o que nos compartieras tu punto de vista de cómo esta investigación tuya nos ha abierto la puerta a estos universos a los demás bueno pues yo creo que para mí esta exploración artística también surge a partir de una 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 inquietud que he tenido yo a través de del consumo y de cuál es la manera que consumimos y también pues digamos mucho más latente como o sea como como se ve ahorita este afán de muchas marcas por tener como este goodwill del de lo que es como la marca la marca sostenible hay una frase de Miguel Androver que es un diseñador español que dice que la única prenda ecológica es la que no se fabrica y creo que fue una frase que resonó absolutamente fuerte conmigo porque entendí directamente cuál es como ese rol y cuál es esa responsabilidad que tiene el diseñador a la hora de generar piezas que van a tener un consumo uno puede tener basura de cinco mil dólares o de doce mil pesos no importa o puede tener tesoros de cinco mil dólares o de doce mil pesos pero es cuál es ese uso que nosotros le damos y qué es lo que nosotros realmente necesitamos o qué nos hace felices o qué resuena con nosotros y con nuestra identidad a la hora de vestirnos entonces cuando yo hablaba de que quería hacer esos pequeños tesoros para la gente siento que esos tesoros tienen mucho más tienen una intención mucho más artística plástica que una intención de pues como de generar como una marca y y de generar un no sé como un recorrido sistemático de de consumo yo yo siento que a veces pienso que no tengo un mal negocio sino un pésimo negocio con a new cross porque lo que yo hago muchas veces es hacer piezas que toman tanto tiempo pero que no se pueden replicar tampoco una escala y mucha gente no mucha gente no puede acceder a ellas no solamente por una cuestión de precio sino porque no 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 las hay son muy pocas las piezas que salen del taller realmente y y pues es un taller que pues que tiene 18 personas trabajando y y es difícil poder mantener 18 personas al día y bien porque para mí su bienestar es básico me encanta y estoy muy orgulloso de decir que new cross es una es una marca que mantiene un diálogo horizontal con 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 todas las personas que hacen parte de ese engranaje y yo soy solamente un piñón más del engranaje o sea no soy más valioso ni menos valioso que ninguno de los otros porque todos somos necesarios dentro de ese engranaje entonces pues esta exploración esta exploración digamos artística lo que marca es es más el estudio de de un de un equipo que lo que ha querido es hacer cosas bonitas que marquen y que resuenen con 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 personas que se sienten identificadas con ese tipo de estética que se sienten identificados con el discurso que hay detrás de la marca y si nosotros quisiéramos estar haciendo mucho dinero estaríamos haciendo otra cosa estaríamos haciendo no sé otro tipo de marca o por ejemplo alguna vez hice chaquetas de prom y y me fue muy bien en términos económicos pero es algo que nunca volvería a ser en mi vida claro que me llenó de 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 tristeza y y y sentí que las personas que compraron las chaquetas igual por más de que les gustaron no apreciaban lo que tenían y fue fue algo no sé entendí que yo no estaba hecho para 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 ese tipo de dinámicas que fue lo mismo que me pasó a mí cuando abandoné la publicidad y fue pues una fue una una fue como una decisión un poco naif que tuve sobre todo naif a la hora de decidir estudiar publicidad porque luego entendí que me costaba mucho trabajar para alguien en quien no creía promocionar un producto con el cual yo no estaba de acuerdo o sentía que no que no era lo que el cliente quería mostrar de su marca entonces para mí esa honestidad es absolutamente esencial innecesaria entonces bueno no sé pues me fui como un poco a diferentes lados con la pregunta sobre todo porque estás hablándome de las siluetas occidentales al final de esto pero yo creo que te lo respondo un poco como lo que venía diciendo son más como ejercicios artísticos los que podemos desarrollar en en la en la en el taller y pues todas estas siluetas que nosotros exploramos pues lo último que buscan es es encajar dentro de un estándar predecible que pues muchas veces es supongo que es un poco como este tipo de silueta occidental como establecida y aceptada sobre todo por un mercado que pues que sigue pidiéndolo a gritos pero pues afortunadamente hay otro mercado que está interesado también en poder entender la sofisticación desde otra perspectiva desde otra óptica desde otro material desde otra plasticidad y creo que eso es un poco como a lo que nos hemos dedicado en la New Cross ya pues en estos 10 años que lleva la marca no es fantástico es fantástico y además el hecho que también dentro de la misma respuesta pues te puedas ramificar a diferentes temas creo que es como la mejor respuesta en sí sabes como que estás llevando la conversación al mismo nivel de lo que genera una prenda de la New Cross cuando uno se relaciona con ella las respuestas son múltiples y pues se nota que hay un hay un diálogo muy rico que nos está llevando todo el tiempo a un lugar y a otro y pues creo que realmente es un placer haber tenido la posibilidad de conocer un poco más a fondo la mente que está detrás de este desarrollo creativo y el lugar al que la estás trayendo entonces pues para mí la respuesta es fantástica y te agradezco muchísimo me alegra que haya llegado a algún lugar estoy totalmente de acuerdo con Nico esa ramificación me encantó especialmente porque pudimos entender que construir una marca como New Cross o este universo estético del que estás hablando pues es de decisiones que se toman todos los días es decir me voy por este camino no me voy por el otro y cómo empiezas a encontrar un discurso que es totalmente honesto contigo y esas decisiones puede que no repercutan en unas ganancias económicas como se quisieran pero sé que a largo plazo lo vas a conseguir porque cada una de esas decisiones implican la construcción de ese verdadero nuevo lujo que son esas prendas únicas donde realmente se tiene en cuenta el equipo de trabajo con que estás trabajando en tu taller donde estás teniendo en cuenta tu país de origen donde estás teniendo en cuenta la temporalidad que eso es algo que queríamos hablar queríamos conversar sobre ese punto es decir una prenda que se dura en la que se dura un mes en construirla y de pronto no solo un mes de pronto más simplemente en soñarla en pensarla y ahí entramos a la siguiente pregunta que es ¿qué es la temporalidad y la obsolencia para Nicolás Rivero? Bueno pues yo creo que es un poco ese ese punto de partida que me genera ese gran conflicto con la moda en el cual pues siempre he estado un poco como de agarrón y es de cómo de cómo muchas piezas o mucha ropa de la que se consume hoy día está pensada para ser desechada en un tiempo muy corto y es algo que no tiene absolutamente ningún sentido y siento que es algo que la gente se debería replantear cada vez que toma esa decisión como tú lo decías que puede ser compro esto o no lo compro lo necesito o no lo necesito y es un poco ahí un poco como a lo que iba yo cuando hablaba de que uno puede tener basura de 12 mil pesos o 5 mil o 10 mil o el valor que uno quiera o sea como finalmente es muy triste ver ropa quieta en un armario a mí me parece súper triste en yo tengo un armario pequeño tengo tengo cosas que realmente uso y no es un armario de diseñador es un armario lleno de piezas increíbles de muchas marcas o muchos diseñadores que admiro pero las piezas que tengo de esos diseñadores que admiro son piezas que atesoro valoro cuido respeto y que me hacen sentir bien y que de una u otra manera son reflejan quién soy yo así como las mismas piezas que a veces tengo de la marca porque pasa típico de casa de herrero a sadón de palo a veces me hago algo para mí y me lo termina comprando alguien porque solamente existía un ejemplar y me quedo yo sin mi pieza pero pero entonces esa es esa es esa es esa cuando hablo de esta temporalidad hablo de cómo de cómo es absolutamente esencial para el tipo de ropa por lo menos que hace a New Cross darle ese tiempo y darle ese respeto y sobre todo por ejemplo me encanta cuando una misma pieza la hace de principio a fin una misma persona porque tiene toda la energía y tiene todo todo el carácter en sus costuras y es algo que yo ya puedo casi que ver como abriendo un libro y leyendo un párrafo y yo puedo darme cuenta cuando algo a veces cuando algo fue hecho en una cadena bordista que pasó como una persona hizo mangas otra persona hizo jales otra persona planchó otra persona puso botones creo que carece de alma carece de ese etos se pierde y también pues de pronto por eso mismo pues es ropa que se vuelve en algo desechable creo no sé eso es sencillamente una visión que yo tengo y esa obsolescencia ese ese ánimo constante por cambiar y por por desechar es es algo que a mí me ha me ha conflictuado por mucho por mucho tiempo de hecho tuve la oportunidad de trabajar con un artista colombiano que se llama Juan Cortés en un proyecto en el MoMA en Nueva York en el cual hicimos unos 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 wearables electrónicos con un procesador que se llama Arduino y dimos un workshop en el MoMA sobre precisamente sobre la obsolescencia de las cosas y sobre todo la tecnología en donde fuimos a un cementerio de electrodomésticos a quitar chips luces circuitos y desarrollamos unas piezas que lo que planteaban era ampliar nuestro espectro de los sentidos a partir de basura a partir de cosas que fueron descartadas entonces por ejemplo teníamos un guante que medía las ondas electromagnéticas en el ambiente como lo hacen los tiburones los tiburones generalmente no cazan por visión sino cazan porque entienden cuáles son los campos electromagnéticos que circundan alrededor de ellos entonces digamos con este guante si alguien tenía un celular cerca un micrófono una cámara cualquier cosa electromagnética el guante empezaba a vibrar y se dimerizaba ampliando la onda cada vez que se encontraba entre más cerca estuviera la pieza entonces pues fue un poco como generar esta reflexión alrededor de cómo se descartan tantas cosas útiles y cómo nosotros no tenemos inscrito ese chip de la reparación y del cuidado metido en nuestra cabeza nosotros sencillamente a veces se daña un pantalón se rompe una chaqueta y pues se bota muy poca gente la lleva a arreglar y muy poca gente pues le da el cuidado que se merece o peor aún que es lo que a mí más me duele de la moda y es como pasó de moda o sea como para mí las piezas por lo menos que nosotros hacemos son absolutamente temporales y no obedecen a ninguna tendencia y no obedecen a ninguna temporada porque es un pensamiento absolutamente arcaico y y y y estúpido o sea como como pensar que algo sencillamente ya no está en tendencia entonces hay que dejar de consumirlo y hay que votarlo es es algo absolutamente egoísta para con el planeta y para con las personas que lo fabricaron porque finalmente lo bonito de que ustedes en este momento tengan ropa puesta es que no tienen solamente ropa tienen las manos tienen inscritas las manos de un montón de personas que colaboraron a la hora de hacer una camiseta y y y y no son solamente las que los cosieron ahí está el trabajo de un contador ahí está el trabajo de una persona que que limpia las instalaciones de un de un de un espacio donde se fabrican las cosas ahí está el trabajo de una persona que lo diseñó está el trabajo de una persona que lo cosió de una persona que lo planchó de una persona que lo embaló hay una cadena gigantesca de personas detrás de una sola pieza y es muy triste ver como como pues sencillamente se decide que ya no es el color cool del momento y ya no es la silueta que que aplica y y y en un tiempo tan corto no pues yo no yo no digo como uno pues tenga que pues si hay algo bota campana no tengo ni idea bueno y pasó de moda pues bueno pero si uno dice si uno está hablando de un término de seis meses es absolutamente irrisible y y y catastrófico y pues perdón ser tan fatalista con 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 esto pero 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 siento que que los recursos del planeta están siendo agotados cada vez más y más y más y más y y y no son eternos entonces poder darle un espacio a a o poder darle un tiempo para valorar las cosas que nosotros compramos que no tienen que ser cosas caras no tienen que ser cosas de diseñador yo no yo 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 no yo no pues alguna vez me preguntaba a una persona ok pero es que yo no tengo plata para comprarme algo de dolce gabbana o eric owens entonces que no me puedo vestir no claro pues si si lo encuentras en forever 21 pues cómpralo en forever 21 pues hay otro discurso hay otro 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 debate alrededor de cuál es el costo humano pero por lo menos si lo vas a comprar en forever 21 dale el uso que se merece o sea como úsalo hasta que pues ya no sirva al menos no 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 lo compres porque es barato porque mucha gente y yo he caído en ese mismo error mucha gente compra algo sencillamente porque estaban en rebajas y es una de las razones por las cuales a new cross nunca ha estado en sale yo nunca he tenido un sale bueno hay piezas de new cross que han vendido en sale en tiendas a las que yo les vendo sin embargo yo siempre les sugiero a los compradores de las tiendas que no pongan las piezas en sale pero pues bueno eso ya es vamos mucho más allá de mí pero yo yo como a new cross nunca en 10 años he tenido un sale de new cross porque yo creo que un punto muy valioso ahí súper rescatable que es como la esencia de lo que estás diciendo es una palabra tan bonita que utilizaste de atesorar yo creo que darnos la oportunidad de parar un minuto y de realmente apreciar las cosas y atesorarlas sea cual sea su procedencia pero de realmente darle la dignidad que le corresponde es la actitud y es la la como la la manera de actuar que que transmite la marca entonces pues es es para nosotros realmente un un gusto poder encontrar sintonías con con diálogos que desde precisamente la la misma industria de moda y la misma generación de alta gama y de